hola qué tal estáis bueno pues hoy no llevo el delante al puesto porque hoy lo vamos a cocinar hoy voy a enseñar mi laboratorio mi cocina porque es mía y ya lo he dicho muchas veces que me la hice a mi gusto es donde más a gusto estoy de la casa y lo que más me gusta y luego pues en los vídeos que hago se ve un poco pero no se ve toda la cocina y me preguntáis y por la calle madre mía pero qué cocina tienes entonces me ha animado yo lo voy a enseñar entera vale vamos bueno lo que vosotros conocéis es la parte de guisar pero luego ahí detrás tengo mi rincón mi rincón de televisión de leer de todo de todo de coser todo lo tengo aquí así que vamos bueno esto es la puerta de entrada a la cocina y aquí como veis hay un una península no es una isla es una península porque está acogida a un lado y este armario queda a los dos lados es todo lo que es la península es donde tengo mis cosas de coser porque también me gusta la costura y nunca mejor dicho esto es un cajón desastre aquí tengo de todo tengo por este lado tengo cajas con pues con todo lo que utilizo para coser botones y los telas de todo y por el otro lado ahora lo enseño está la máquina de coser la plancha y todo lo lo de lo necesario para para esto a este lado el sofá y lo que os decía mi rincón este es mi rincón de televisión de leer y de todo y bueno aquí en invierno sólo utilizo la cocina claro está pero el verano entre la cocina y mi patio bueno esto es ahí fuera como veis tengo el patio aquí hay unos pocos de los de los libros de cocina de los muchos libros de cocina que tengo unos pocos aquí aquí tengo unos unos álbumes de estos gordísimos con recortes de revistas de recetas y en el salón en el mueble de salón tengo muchísimos más eso es nada una muestra pequeña y esto ya es la zona que conocéis bueno la mesa evidentemente y ya toda la zona que conocéis de donde siempre estoy pisando hay un armario que sí que quería enseñaros que es el armario de las especias y ahora no está muy lleno hay veces que tengo muchas más me encanta tener de todas las especias y bueno pues armario como lo normal como todo el mundo las cacerolas las sartenes el de los tupper no lo voy a abrir porque se me caen todos encima no sé si alguien tiene los tupper ordenados y bueno aquí tengo los moldes un montón de moldes aquí abajo también hay más moldes los moldes y las especias vamos son mi debilidad y luego todos los aparatos que me caen aquí porque gracias que me caen si no los tendría que tener metidos en los armarios con lo cual los utilizan mucho menos porque si lo tienes que sacar y pues al tenerlo aquí fuera pues se usa más esta es la última adquisición que ya hice un vídeo con enseñando cómo funcionaba y aquí he sacado ya los tengo preparados unos cuantos moldes para hacer que aún tengo más ahí arriba hay un montón más pero he sacado los los más bonitos los que más me gustan de estos hay tres tamaños de estos rizados el árbol de navidad corazones el hombre de jengibre por bueno os imagináis que porque voy a hacer galletas de jengibre el muñeco de nieve y ya me los he sacado para dejármelos aquí preparados y aquí en este rincón que tampoco suele salir cuando estoy allí guisando me vengo aquí porque utilizo el horno el horno o el horno microondas y como os he dicho aquí donde tengo la máquina de coser la plancha la tabla de planchar las telas aquí tengo una tela de navidad que compré el otro día para hacer un mantel como no tengo manteles pues me he comprado uno iba mi marido y dice que para qué quería yo esa tela que tenía muchos manteles digo me gusta a mí hacerme manteles de navidad y me gusta tener siempre retales bueno pues nada esta es mi cocina nada quería enseñar hola para que os ubiqueis cuando hago un vídeo vale bueno pues un beso a todos hasta la próxima que haré receta un beso a todos Gracias por ver el video